En el lugar del palacio del infantado existía la residencia de Pedro González, primer Mendoza Alcarreño. Hacia 1480 el segundo duque del infantado Inigo López de Mendoza y Luna derribó las antiguas casas de la familia y decidió construir un nuevo palacio para acrecentar la gloria de sus progenitores y la suya. En 1483 se completó la fachada y al finalizar el siglo, el palacio estaba ya completo en su estructura básica. El monumento, al terminar el siglo XV, lucía todo su exprenzor de artesonados y riqueza. Hoy, transformado y mutilado, es un edificio magnífico y sorprendente. En el 2015 la UNESCO lo incluyó en la candidatura artística a patrimonio de la humanidad. La fachada principal, orientada a Poniente, adquiere el márchamo de gótico isabelino o hispano flamenco. En la segunda mitad del siglo XVI, con trazas renacentistas, la última planta que corona la fachada presenta una galería corrida de balcones y garitones alternados. Esta fachada es una de las joyas del arte gótico civil y las ventanas renacentistas. Entre los banners de la galería superior y el gran nudo de la fortaleza del cuerpo bajo, de solidez que se acentúa por las cabezas de los clavos de piedra. Herencia molisca, un ejemplo exquisito de lo que ha producido el arte mudéja. También están los emblemas de la familia y del constructor. Finalmente, sobre la piedra ocre, al caer de la tarde, queda el contraste entre las luces y las sombras. El patio central, llamado de los leones, es de forma rectangular. Se compone de dos galerías formadas por arcos rebajados de tres centros. En la inferior, predomina el motivo compuesto por los leones enfrentados. En la superior, el de los grifos, animales mitológicos. La galería baja inicialmente estaba sostenida por columnas eloquidales. Sin embargo, en 1571 fueron sustituidos por los actuales de estilo torno. Al mismo tiempo, se levantaba más de un metro todo el suelo de patria. Siglos posteriores, los Mendoza abandonaron Guadalajara para marchar a la corte, quedando el palacio abandonado. Al final del siglo XIX, el XV duque del infantado realenta una venta de la mitad del palacio al ayuntamiento. Posteriormente, Casa Ducal y Ayuntamiento lo ceden al Ministerio de la Guerra, que lo utilizó como colegio para huérfanos de militares. En 1936, el palacio fue bombardeado y destruido. Actualmente, el palacio, además de archivo histórico, es sede del Museo Provincial de Guadalajara. En 1560, en este palacio, se casó el rey de España, Felipe II, con Isabel de Balboa. La galería del jardín se construyó hacia 1496 por Lorenzo de Trillo y costa de doble serie de arquerías, con columnas prismáticas de molduras capitales, decorando sus paramentos, con hiladas de arquillos lobulados superpuestos, que viene a ser un desarrollo aplanado de los mozárabes utilizados en la fachada principal. Se construyó también el jardín mitológico frente al palacio. de la fachada principal. La fachada principal. La fachada principal. ¡Suscríbete al canal!